Y es lógico, además, y creo que a la gente que no va hay que suspenderlo. Aquello era Anselmo B, la desmedida pasión por Rafaízar, es una función de Paco Melgares que dirigía a Marsella. Y ya te digo, pero yo entonces no lo entendía, ahora sí que lo entiendo. Yo creo que la gente cuando está en la escuela no es excesivamente bueno que se trabaje a la vez. Porque se pasa muy por encima determinados pasos que hay que afianzar. Yo luego he tenido que hacerlo en la vida de una manera autodidacta y aprendiendo mucho de mucha gente y leyendo muchísimo. Porque sin ese background es imposible. Es decir, hoy en día, ¿qué tiene que tener un actor para circular hoy en día? Un actor lo que tiene que hacer, yo le diría solamente es leer. Sí, leer. Porque un actor que no esté situado en el mundo que vive y que no tenga un conocimiento cultural, se convierte solamente en un caricato. Juan, déjame que despida a Juan, a quien agradezca. Muchas gracias, adiós a vosotros. Siempre un placer, este camino sin usted no le ha sido posible. Muchas gracias. Al año que viene le reclutamos para que nos acompañe en el camino. Te sigue queriendo, aunque nunca tanto como mereces. Muchas gracias, no se vaya, no se vaya. Quédese usted por aquí. No se vaya. Don Juan Ortega, responsable del Festival Internacional de Teatro de Ibar, a quien va a dar paso también en breve. Le despedimos a Juan para que se acerque con nosotros David Alvaro. Pero mientras seguimos hablando con Juan Echanove, la banda. Tenía aquí un montón de preguntas preparadas. Y una de las cosas que hacía alusión a nuestro compañero John Fano, que muy bien no está, que él vería similitudes en todas las cosas. Porque tu padre se llama Javier, como yo, él diría. Era ingeniero en minas. Sí. Tú estás en el teatro gracias a Juan María de la Mené. Bueno, no, gracias a él. Bueno. Por culpa suya, en todo caso, porque como yo iba a ese colegio de los hermanos menesianos, que por cierto también tenían un colegio aquí en Portugalete. Aquí, no, aquí tienen dos. Tienen dos, ¿no? Voy a hacer... Entonces tenían uno. Ya es que han crecido. Voy a intentar enlazar todo esto porque quiero dar paso. Te voy a explicar por qué. ¿Tú también eres de los menesianos? Yo estudié en el colegio Berriochoa, de los menesianos. Me llamo Javier como tu padre. Y quien vive al lado justo del colegio Berriochoa es don David Barbero Pérez. A las muy buenas don David Barbero. ¿Cómo estás, David? ¿Tú vives al lado de los menesianos? Sí. Tú no me lo habías contado. Viven al lado del colegio Berriochoa. Mis ventanas dan al patio. Al patio, ese en el que yo jugué tanto. Donde, por cierto, haciendo alusión, sigue ejerciendo de profesor un gran actor vasco, como es Felipe Loza, y donde fue profesor uno de los grandes de la televisión a día de hoy, como es Miquel Ejerza. Fueron los dos, tanto Felipe Loza como Miquel Ejerza, profesores del colegio Berriochoa. O sea, que has podido aprender mucho de los dos. Los menesianos, sí. Pero Miquel no era hermano menesiano. No, no, Miquel era profesor. Claro, porque además los menesianos se nutrían de muchos profesores civiles, seglares, que engrandecían los colegios. Y luego ellos además tenían una cosa, y es que muchos de ellos alternaban la docencia con los niños, con estudios en la universidad. Pero bueno, fue todo esto, decía, porque fue con los menesianos, con los que empezaste a hacer teatro. Sí, eran los hermanos menesianos, yo los que conozco, los de Madrid, tenían una verdadera pasión porque todos fuéramos deportistas, grandes campeones del deporte. Como yo no valía, en el colegio lo único que se hacía era o deporte o un profesor de literatura, pues como Miquel, es decir, lo mismo, Don Julián, que era uno que tenía un grupo de teatro y ahí es donde yo empecé, cuando era pequeño, cuando empecé a notar un poco el veneno del teatro, vamos, lo que es ese veneno del teatro, que es que te aplaudan, vamos, básicamente, o sea, que te guste, que te... Sí, sí. Te reconozcan parte de lo que has hecho. Don David Avero, a quien ustedes no conozcan, aunque solemos presumir y sacamos pecho cuando decimos que La Visita es uno de los programas más veteranos en la historia de la televisión en este país, porque vamos ya lanzados a cumplir 20 años ininterrumpidos. Que un programa de televisión, pese a que sea una televisión local, permanezca durante 20 años ininterrumpidos, creo que es un logro, pero no de un servidor, sino de la gente que lo hace posible y, sobre todo, de las personas que nos siguen semana tras semana a través de este pequeño invento que es la pequeña pantalla. Pero eso se debe y por eso me gusta hacer referencia cada vez que presento a David Avero. A mí me gustaría hablar de las conversaciones. No, no hablar de mí, sino de las conversaciones con mamá. Gracias a esta pajarita tan elegante. Que nos hemos puesto los dos en honor del académico número 100. Pero si lo hubiera sabido, hubiera traído corbata o pajarita o algo. Bueno, cuéntame eso. Efectivamente, tú eres el número 25 y o sea... Pero tienes un número redondo. Tienes redondo. Y el 25 también, ¿eh? El 25. No, 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 es impar, es impar. No, 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 es el cuarto, es el cuadrante. ¿Explicar qué número es ese y qué es eso de lo que estáis hablando? Pues la Academia de las Artes Escénicas se ha formado recientemente entre profesionales del sector. Nos hemos agrupado en torno a una academia con el buen fin de proteger, mejorar, engrandecer, acercar, difundir, desarrollar, modernizar, toda una serie de verbos que son intenciones y que veremos en qué decantan, pero yo estoy seguro que en algo bueno porque estamos gente de muy distinto pelaje, ¿verdad? Y bueno, vamos a poder trabajar en ese entorno para poder hacer un teatro mejor, más vivo, más actual, no lo sé, es decir, para que la gente siga teniendo en todo caso esa tendencia que ha manifestado en los últimos años, que dentro de una crisis galopante, pero sí que es verdad que el teatro ha dado muestras de una fortaleza que otros sectores no han dado. Entonces vamos a ver si lo protegemos. ¿Y si nos empeñamos lo lograremos? Yo creo que sí. ¿Por qué no? No te quepa duda. Eso, vamos. Bueno, pero estábamos en las conversaciones con mamá. Conversaciones nada intrascendentes, aunque parezcan cotidianas, ¿no? Si tienen, perdón. Pero parecen cotidianas, pero en el trasfondo hay subsustancias. Sí, sí. Lo bueno que tiene esta función es que aparentemente empieza siendo una comedia rápida, una comedia de enlaces, una comedia de, digamos, de un duelo de brillantez entre una madre y un hijo, entre dos maneras de entender la vida. Pero a medida que va pasando la función se van engarzando, se van engarzando y van construyendo ese tejido emocional del amor profundo que siente una madre por su hijo y un hijo por su madre. Todo eso, digamos, hay toda una carpintería teatral armada por Jordi Galcerán de forma magistral en donde van sucediéndose una serie de sorpresas y una serie de secretos desvelados y de, de alguna manera, de irrupciones emocionales encima de la mesa en el ámbito de una casa. Una casa que por otro lado es protagonista porque de lo que se trata es de que un hijo llega a casa de su madre intentando convencerle de que venda la casa donde ella vive para que pueda pagar la hipoteca, la sociedad de opulencia y de apariencia donde vive, que se vaya a vivir con él a su casa, con la suegra, el perro, los hijos, en fin. Al final de lo que se trata es de vender la casa y esa casa al final es ese contenedor donde esas emociones de esa madre y ese hijo explotan y los espectadores yo creo que las reconocen muy como suyas. Es muy conmovedora. Yo creo que es conmovedora. Y de hecho, yo creo que lo que más le sorprende al público es que después de haber pasado un rato tan maravilloso, tan maravilloso, podamos arrancarles las lágrimas. Pero las lágrimas de verdad. Sí, pero y todo eso también, además de esas lágrimas, hay un humor, ¿no? Sí, sí, sí. En el que se va desarrollando todo ese engranaje entre madre e hijo. Exacto, pero además yo creo que en el fondo es un poco engordar para morir, que dicen precisamente, porque la mejor manera de acercar un público emocionalmente hacia algo que está ocurriendo es hacerle cómplice en la risa, es decir, hacerle cómplice en el sentido del humor, que entiendan las claves que tienen estos dos personajes para poderse decirse las cosas que se dicen y hacer las cosas que hacen dentro de ese sentido del humor. Y cuando ya están atrapados dentro de esas redes, cuando ya se les cierra el cuello, ya no pueden salir de ahí y entonces ahí es donde de repente ya se dan cuenta de que hay una realidad emocional en la que la dependencia, el echar de menos, la necesidad del cariño. Hay una cosa que dicen con cierta frecuencia, espectadores cuando termina la función y vienen a vernos para un autógrafo, estas cosas y tal, hay mucha gente que dice, tengo ganas de llegar a casa para llamar a mi madre. Y esto es algo que a mí cada vez que lo oigo, me quedo con ello porque en el fondo sí que es verdad que sobre todo las personas que viven solas, las personas mayores, es que vivimos en una sociedad que les hemos obligado a los ancianos a volver a tirar del carro de familias enteras cuando se supone que habían llegado ya a la casilla segura del parchís. Y encima, cuando estamos haciendo eso, ni siquiera somos capaces de pensar que a lo mejor con 80 años tienen emociones, sienten cosas, necesitan, pero no es que necesiten que les llamemos o que necesitan, digamos, cosas materiales que también, pero es que necesitan nuestro afecto, nuestro cariño, nuestra comprensión, ¿no? Y a veces no se lo damos. Yo creo que eso, de alguna manera, la complicidad que se genera, como tú bien dices, a través del caldo de cultivo, el sentido del humor, para al final llegar al corazón de los espectadores, esta función lo tiene, lo tiene. La tenía ya la película argentina. Lo que pasa es que la película argentina era un discurso más argentino, más psicoanalítico. Y viene esta función, que tienes con mamá, viene de la película argentina. 2004. Es una película que además tuvo más éxito fuera de Argentina que en Argentina, tuvo éxito, realmente tiene un premio en Cannes, y sin embargo la película no es de las películas, no es el hijo de la novia, pero es una película que es muy tierna, muy bonita, y yo la había visto, pero es curioso, porque claro, habla de una situación en el corralito argentino. Claro, que en aquel momento aquí no era todavía el momento. Hombre, cuando yo la vi, yo la vi allí, porque Ulises Dumont, yo estaba en Argentina cuando se estrenó, Ulises Dumont era muy amigo mío, uno de los actores que interpretaba la función, la película. Entonces yo la vi, estuve en el estreno, con Ulises, y cuando la vi, yo le dije a Ulises, eso está estupendo, está maravilloso y tal, pero cuando me fui luego a casa, pensé, dije, va, esta película está muy bien aquí por el corralito y tal, pero esto, por ejemplo, esto en España no funcionaría porque yo, hombre, yo soy español, yo vivo en un país del primer mundo, desarrollado, tenemos un, crecemos al 7% y tenemos menos de un 10% de paro, tenemos un super hábit en la balanza de pagos, tenemos un fondo de ayudas en la seguridad social, el fondo de garantías y tal, lo tenemos todo estupendo, y tenemos unos convenios y tal, la jubilación anticipada y tal, la sociedad del bienestar y todo garantizado, sanidad para todos y tal, que el que quiera venir aquí a operarse, o sea, que coño me lo están a mí contando el corralito argentino, fíjate tú. Unos años después, ni clavaba, ni clavaba el traje. No solo eso, sino que es, yo cuando empecé con la función dije, yo esto necesitamos tocarlo porque esto, incluso hecho ahora por Galcerán, que la adaptación está hecha hace dos años, de cuando la cogimos más o menos, todavía hay que adaptarla más, hay que ir más al hondo, hay que profundizar más, porque estamos en una sociedad mucho más deteriorada que ya lo que planteaba Galcerán. Es decir, aquí ya la situación no solamente es que llegue yo a mi madre y diga mamá, me han despedido, estoy en el paro. No, no, es que el problema es, mamá, me han despedido, estoy en el paro y con 50 años no sé si voy a volver a tener ocupación. Ese es el tema. Más allá de lo que ocurre, es lo que de alguna manera intuimos todos que ya no va a volver a ocurrir, y esos son los grandes enigmas o las grandes preguntas a las que todavía yo creo no tenemos respuestas. ¿Y cuál es la única respuesta a entender todo este jeroglífico en que nos estamos moviendo? Una de ellas, desde luego, es la valoración de la familia de la amistad. Es decir, y no lo digo además desde un sentido blandito del término, no, no. Me refiero dentro de la solidaridad que supone que si tú estás utilizando a tu familia para poder tirar para adelante, entiendas que tú tienes que también que poner algo a cuenta. Bueno, ya se ha dicho que también diriges la obra. Sí, sí. Es la segunda vez que diriges, la primera vez que te diriges a ti mismo, pero hablemos en primer lugar de cómo diriges a María. Bueno, en primer lugar, me ha parecido, comparándola con la película, que hay un, o ha habido, no sé si por culpa tuya o por culpa de él, un punto de contención de María. No tan lanzada como el personaje. No, 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 es decir, además, claro, María, María es una actriz, yo ya lo sé decir, pero ella misma, por ejemplo, fíjate que yo he tenido broncas con María porque María, María, de repente a lo mejor le haces una entrevista y te dicen, yo es que no soy actriz. Y yo siempre que le digo eso, digo, María, no vuelvas a decir, por Dios, que no eres actriz. Soy maestra. No puedes decir eso y tal. No, pero tú sabes que lo digo por lo que lo digo, porque yo llevo 15 años trabajando nada más y trabajando de una manera ocasional. Yo soy profesora. En un momento dado me he encontrado con esta profesión, pero yo ni pertenezco a esta profesión, además, no me gusta el faranduleo, tal, digo, que no te guste el faranduleo no quiere decir que no seas actriz. Esto es María, ¿no? Es decir, pero en el fondo tiene razón. Quiere decir que no tiene, no tiene los mecanismos que tenemos los actores para construir personajes, para decir, ¿cuál es el mecanismo de María para poder construir un personaje? La verdad. La verdad. Lo que pasa es que la verdad, en un momento dado... ¿Habría que decir verdad o sinceridad? Lo que decía Lorca, que era una verdad para ser representada. Ya. Que realmente, o sea, que no es exactamente una verdad cotidiana, pero que es una verdad que sirva para poder poner en pie una ilusión. Es decir, en realidad es una sinceridad, pero es más que sinceridad, porque en el fondo sería una sinceridad con compromiso. Es decir, de alguna manera es no quiero trabajar para mí, sino que quiero trabajar para que el espectador entienda esto como real. Entonces, tengo que comprometerme más allá y tengo que emplear más allá de mis recursos técnicos, tengo que emplear parte de mi alma, poner parte de mi alma para que los espectadores puedan entender esto como algo palpable, no solamente como un trabajo para la galería. Entonces, un actor convencional tiene una manera de ensayar, tiene una manera de tal, todo el mundo, tenemos cada uno, tenemos nuestro ritmo, nuestra manera de hacerlo. Bueno, entonces, María hay que dirigirla desde el proceso intelectual encaminado a que descubra cuál es la verdad de lo que está haciendo. Y en el momento en el que descubre la verdad de lo que está haciendo, poder ir tomando decisiones prácticas que hagan que el personaje se vaya moldeando de una manera y no de otra. Y luego tener mucha confianza en que María no es una actriz de resultado inmediato, sino que los resultados van a venir a largo plazo. Esa es una de las cosas que a mí me animó a interpretar la función. Porque a mí cuando la función llega a mis manos me interesa como director. Como actor me interesa, pero bueno, no... Es decir, si a mí me hubieran ofrecido conversaciones con mamá sin dirigirla y no habiendo intervenido yo en el proyecto, a lo mejor no, a lo mejor hubiera aceptado otra cosa. A lo mejor sí, porque no está en mi línea, porque no lo hubiera visto tan claro. Pero a mí me llega para dirigirla. Entonces es cuando yo digo, ¿me van a permitir contar el cuento desde mi punto de vista? Es decir, ¿me van a poder permitir contar mis conversaciones con mamá? Sí. ¿La actriz con la que la voy a hacer va a querer que yo cuente desde mi punto de vista y va a querer someterse a la dirección? Sí. Y es más, ¿va a aguantar a un jodido director todos los días en el escenario trabajando con ella y cuidando de la función? Es decir, dando notas y matizando esto, lo otro. Es decir, porque claro, yo no estoy en vano. Es decir, yo he estrenado la función hace un año, pero yo sigo dirigiendo la función. Es decir, las funciones, yo lo sé por experiencia, se deterioran. Y dirigirse a sí mismo. Claro, claro, lo mismo. Es decir, lo mismo. Lo que pasa es que sí que es verdad que yo creo que por haber tenido la suerte de haber sido dirigido por muy buenos directores, muy buenos siempre, he tenido la suerte de aprender el oficio. Y tengo capacidad para verme, es un poco como el chiste, tengo la capacidad de ver Bilbao sin mí. Sí, sí, tengo la capacidad, eso lo tengo. Si no, no lo hubiera. ¿Descarte de ti mismo? Sí, sí, la tengo, la tengo. Soy bastante práctico en ese sentido. Yo no soy nada complaciente conmigo mismo, no soy de esa pasta, yo no me quedo dormido en la luna de Valencia, no, no, yo al turrón, al turrón, ¿no? Y trabajo para ello, entonces cuido de la función. Y cuando tengo que corregir cosas, corrijo cosas. Y cuando tengo que tomar notas sobre mi trabajo... Corrijo cosas, me corrijo cosas. Sí, sí, claro, claro. Sin duda. ¿Y cómo se mantiene después de tantos años? Es más, a veces diametralmente. Es decir, sí, yo me di cuenta de que iba a tener cuatro días antes de estrenar para poder componer mi personaje. Yo lo tenía más o menos diseminado por la cabeza, lo tenía por ahí todo, tenía todas las piezas por ahí, una especie como de Matrix, pero lo tenía por ahí. Pero el ensamblaje iba a tener que hacerlo en cuatro días, en los cuatro días de los ensayos generales. Iba a tener que hacerlo además a la vez con la escenografía y con la luz. Lo bueno es que tenía Juan Gómez Cornejo haciendo la luz y Ana Garay haciendo la escenografía, pero yo sin Ana Garay no doy un paso en la dirección. De Bilbao. Claramente. Prima de Malú Gorostiaga, mujer de Jesús Castejón. Exactamente. No, mujer de Jesús Castejón. Malú, mujer de Jesús Castejón. Sí, sí, sí. Y Ana Garay prima de Malú. Exacto, exacto. Sin Ana Garay yo, ya te digo, sigo dirigiendo, que seguramente dirigiré, volveré a trabajar con Ana Garay. Necesito la visión de Ana Garay. Pero bueno, yo sabía que tenía que hacerlo ahí y sabía que no iba a estar terminado y que iba a tener que hacer, que no me tenía que preocupar estrenar la función, que no era un reto profesional, que no tenía que dar, no, no. Mi reto era otro. Yo empecé a ver las posibilidades del personaje y a poder apurarle en las curvas y a poder tumbar la moto en la función número 20 o por ahí. Porque antes, evidentemente, estaba muchísimo más preocupado de mi compañera y del montaje, y de contar el cuento. Y cuando se llevan 300, ese personaje ha ido ya matizándose. Sí, a veces se me va de las manos, a veces se me va de madre, a veces me voy del diablo y digo, vaya tela, qué exageración, cómo te has pasado, no lo pagas con la vida. También es verdad que hay veces que digo, caray, esto está muy bien, no te lo esperabas ni tú, es decir, este personaje tiene estas posibilidades, no te lo esperabas ni tú. Sí que es verdad que las funciones que yo he hecho siempre han tenido, o casi todas han tenido un desarrollo cercano a estas 300 funciones. Incluso, incluso mucho mayores. Por ejemplo, el Verdugo hicimos 534. Como canto en la ciudad, noviembre a noviembre, 300 y pico. El precio de Arthur Miller, no, 200 y pico. Como canto en la ciudad, el precio de Arthur Miller, 300 y pico. Desaparecer, 200, no, 170. Plataforma, 300 y pico también. Es decir, que siempre son proyectos de largo recorrido, no son cortos. Estoy acostumbrado, digamos, a que no se me mueran las plantas. ¿Y cómo no se mueren las plantas? Pues ni sobre regándolas, ni infrarregándolas, dándoles el agua que necesitan. Eso es lo único que yo sé. Es un poco intuición, ¿eh, tío? Sí, sí, sí. Porque tú lo sabes, qué te voy a contar. Es un poco intuición, porque nunca sabes cuándo tienes que echarle una... Es que tú lo ves. O sea, hay veces que una planta necesita agua y hay veces que necesita que le cortes el agua. ¿Cómo se mantiene la ilusión después de todos los trabajos que has hecho? O sea, porque quien te ve, yo no sé si es capaz de transmitir a las cámaras la pasión y la ilusión con la que te expresas y con la que vives tu oficio del que efectivamente has dicho que te sientes un privilegio. ¿Cómo se mantiene estar ahí? Ping, ping, ping. Yo estoy enamorado de mi profesión, absolutamente enamorado de mi profesión. Y creo que lo hago por amor. Decía una obra de Mamet, dos personajes conversaban y decían... ¿De Bío Mamet? El mundo se mueve por amor, dice uno al otro. Y le dice el otro, no, el mundo se mueve por dinero. Y se hace un silencio y dice el primero, es verdad, se mueve por amor al dinero. Es curioso, es un poco un trabalenguas de Mamet, bonito. Pero en el fondo, uno lo piensa y dice, ¿cómo se puede realmente amar a algo que es lo que te da de comer? Es decir, ¿esto es una profesión? ¿Esto qué coño es? ¿Esto de hacer teatro? ¿Qué es esto? ¿Realmente es normal o es raro que uno pueda vivir de subirse a un escenario, contar un cuento que te apague la luz y tal, te vistes de otra persona y le digas a mil personas, o las que sean, que eres otra persona y que se lo crean? En vez de que se levanten y digan, no, ¿qué coño? ¿Se te nota? No, no, pero ¿por qué aceptan esa convención? Porque hay un acto de amor, no solamente por parte del que lo hace, sino también por parte del que lo recibe. ¿Y hay también un propósito, digamos, social de influir en la sociedad? Yo creo que sí. Es decir, el teatro es un espejo. El teatro es un espejo. No voy a decir nada. No, no, no. Bueno, bueno, que pase bien. Es función del teatro. Uno de los aspectos que tiene la sociedad es entretenerse. Esta cosa que es la industria del entretenimiento. A mí me jode lo de entretener. Te voy a decir por qué. Porque entretener es como hacer varias cosas a la vez. Es decir, por ejemplo, yo no puedo entender por qué a alguien le suena un móvil en silencio en el teatro. No, pero en silencio. Digo, porque yo puedo entender que a alguien se le haya olvidado apagar el móvil. Puedo entenderlo. Me jode, pero lo puedo entender. Puedo entender que alguien incluso necesite en un momento por lo que sea porque ha dejado a su padre enfermo. Incluso que se vaya a ver una función. Puedo entender a alguien incluso que lo haya encendido porque... Mira, me jode. Creo que no es lo que hay que hacer, pero lo puedo entender. Pero que yo esté en una función y oiga en la primera fila. Digo, se lo ha dejado en silencio. Pero quiere y no lo va a coger. Entonces, ¿qué quiere? Que lo está utilizando de vibrador. Igual, igual, igual. No, pero digo, ¿cómo es posible? Es decir, hasta tal punto estamos solos que necesitamos sentir la vibración de una llamada que no podemos atender. Es que es increíble. Porque si te pones a pensarlo y dices, joder, qué locura. Es una reflexión porque en el fondo es calmar tu soledad. Es confirmar que alguien te llama. Alguien me llama. Luego no estoy solo en el mundo. Entretener tiene algo que ver con eso. Yo creo que el teatro tiene que ser único, sublime, divertido, entretenido. Es decir, maravilloso. Se te tiene que pasar la hora. Mira, yo recuerdo que me decía Saza, recuerdo que estaban un día Saza y Agustín González, estábamos haciendo una película que era Histórias de la Puta Miri, fíjate tú qué película. Estábamos con esos dos grandes, ¿no? Y Saza y Agustín González estaban hablando de los distintos públicos y contando anécdotas de teatro. Agustín y Saza, maravilloso. Fíjate qué cosa decía. Y decía Agustín González, decía, lo peor de todo es cuando estás haciendo una función y ves que en la primera fila hay uno que mira el reloj y dice Saza, no, chato, eso no es lo peor. Lo peor es que miren y que ganasen. Eso es, eso es, eso es grande. Eso es grande, Saza, tonino. Eso es, eso es grande. Pero sí que es verdad que el teatro, su razón de existir es la de ser un espejo de la sociedad, es remover las conciencias y decirles, miren cómo son, miren cómo son ustedes. Es decir, Shakespeare no hizo Romeo y Julieta, Shakespeare no hizo Coriolano porque sí, Shakespeare utilizó la figura de los emperadores romanos, de las grandes familias italianas, Shakespeare, Cervantes, Quevedo, Lope, Calderón, todos utilizaron, algunos incluso ni siquiera del teatro pero que luego han dado pie a grandes historias dentro del teatro como puede ser Quevedo o como puede ser el mismo Cervantes que hizo sus entremesas y tal pero que no es un gran dramaturgo, pero de alguna manera sembraron algo que es importante y es que en un momento dado algunos personajes raros que se llamaban cómicos llegaban a una ciudad y en el pórtico de una iglesia o donde fuera o con la carpa a cuestas o como fuera al final vestidos con pelucas al final lo que hacían era que les mostraban la inmundicia del poder, el odio, la frustración, el amor, toda una serie de sensaciones en forma de personajes a personas que normalmente no sabían ni leer, no tenían acceso a eso y que sencillamente arrobados delante de un escenario, un estadillo en el que solamente habían, pues ya te digo, generalmente además hombres disfrazados de mujeres y tal y cuatro, es decir, la definición del teatro, dos actores y una manta, al final conseguían contarles una historia que modificaba sus vidas. El teatro modifica las vidas de las personas que lo ven, el cine también. La televisión menos, porque la televisión es cómoda, es la televisión... Hay una actitud más pasiva también. Es una actitud más pasiva, pero fundamentalmente el teatro, y yo te diría también que determinado cine, también determinado teatro, son verdaderamente dos motores del desarrollo humano de todos nosotros. Eso que dices de no salir igual que entraste al teatro. Cuando Willy hace así, que nos vamos, es que la función... Pero vamos, son las seis menos cuartos, yo me tengo que ir al teatro. Yo decía que iba a echar una siesta, siesta. Pero no vas a tener... Pero si es que... No, no, me cojo ahora mismo el tranvía y a escena. Lo que me da rabia es que no te echo ni ninguna pregunta, ¿me curro un guión para qué? Pero en el siguiente programa te las inventas tú, ¿qué más da lo que yo diga? Tú dilo, yo lo firmo. Ha sido un placer, Juan, compartir comida y compartir conversación contigo. Conversaciones con mamá, con María Galeana, Teatro Arriega, Juan Echanove, La Banda. Y bueno, pues que siga saliendo cosas y nosotros tengamos la posibilidad de poder contar. Fíjate, no hemos hablado ni de gastronomía, no hemos hablado de televisión. Bueno, pues yo me alegro porque hemos hablado de teatro y yo es de lo que más me gusta hablar. Bueno, yo me lo he pasado muy bien. Espero que la gente que ha estado compartiendo con nosotros en este momento también lo haya pasado bien. ¿Usted se lo ha pasado bien, don David? Perfecto. También apasionadamente bien. Sí. No hemos discutido mucho y últimamente discutimos. Tenemos que... Yo me voy a preocupar, me voy a preocupar porque si voy a terminar pensando como tú... No, no, no. Bueno, digo que... No puede ser, no puede ser. David, usted encárguese de que para el próximo año incorporemos un miembro más al equipo en el Camino de Santiago y sea don Juan Echanove. Sí, yo creo que está el CAE. Si yo tengo tiempo me encantará hacerlo con vosotros. Nada, que una semanita. Esa es una asignatura pendiente que tengo, la de poder andar hasta Santiago. Y este año igual lo hacemos desde Oporto, dice usted, hasta... Yo comienzo el de Oporto dentro de unos días. Pero igual la... Se tiene de antecesor. Sea como fuere, podemos contar con don Juan. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias, gracias también a don Guillermo de Willy, que ha sido posible que a su pericia salgamos tan espectacularmente vistosos, que diría Juan aquí con nuestra pagrita. Hasta la semana que viene, aquí, en la visita.